Vamos a hacerlo ahora en 4D 3D, 4D, 4D, corazón fetal El ROI Que incluye por supuesto el corazón Pero ahora la imagen 4D del corazón va a depender de mi mano acá Lo voy a echar a un dado Porque ahora estoy en tiempo real Aquí está el tiempo real Entonces el mismo razonamiento Quiero trabajar esta imagen B Esta es la línea de referencia Con el trato suave Y se uno Ahí hay imagen en el septum Cavidad, cavidad, septum O voy yo moviendo mi mano Porque para eso estoy en tiempo real Según mi mano puedo también lograr otras imágenes O volver a la imagen inicial Pasar para la imagen A Y ir a render setup Puedo ir aquí a la C más Y entonces moverme O puedo yo mover aquí Hacer mi rastreo acá Porque para eso estoy en tiempo real Y ya bueno De acuerdo a los planos anatómicos Me voy ubicando Y ya no me voy a hacer Ya no me voy a hacer Pero no me voy a hacer